El 1 de noviembre de 2021, YouTube decidió meterme un strike por un vídeo que subía hace 7 años. Este vídeo se llamaba Niños Rata en un minuto y no voy a meter absolutamente nada porque a día de hoy sigo todavía con esta penalización de mierda. Un strike, para los que no tengáis ni idea, es una penalización por incumplir las normas de YouTube. Y si recibes 4, te cierran el canal para siempre. Toda esta historia comienza el día 31 de octubre, Halloween. ¿Qué Halloween? No me disfracé de vampiro ni tampoco de zombie porque con esta cara que tengo y con el brazo todavía luxado, el disfraz de payaso lo llevo todos los días. Ese día salí con los amigos de fiesta, no me apetecía mucho, la verdad. Meterse en un boliche en una discoteca con un solo brazo es una misión imposible. Y a la que si te acerca alguien a pedirte una foto o a saludarte, tienes que decirle ¡Cuidado, chaval! Que tengo solo un brazo, no me toques el hombro o te mato. Y aún así vino gente borracha que me tocó el hombro, no me hicieron daño, pero menudos hijos de puta. La discoteca muy bien, cierran a las 3 de la mañana porque todavía seguimos con restricciones. No pasa nada, me voy a dormir y al día siguiente me levanto a las 11 de la mañana, 1 de noviembre, con mi hermano hablándome por WhatsApp, diciéndome que me han puesto un strike y como consecuencia YouTube me impide subir vídeos una semana. A mí esto me pilla de golpe, yo nunca había estado tanto tiempo sin subir vídeos aquí en YouTube después de 8 años, desde 2013 que empezamos en la plataforma. He estado subiendo vídeos todas las semanas, el hecho de parar una semana y después de todo lo que me lleva pasando este mes que si el brazo y demás problemas personales que tampoco voy a contar aquí, para no preocuparos, a mí esta noticia pues me hunde un poco. Porque es lo que he dicho siempre, YouTube es mi trabajo, es lo que amo hacer todos los días y que me lo quiten una semana de una forma injusta, me toca la moral y también los cojones. Todo esto que estás escuchando lo comenté por Instagram, también por Twitter, incluso en el canal de Twitch durante esta semana que no he podido estar por aquí, por supuesto, si lo hemos estado todos los días en el canal de Twitch, yo te recomiendo como siempre hago que me sigas también por ahí. La cosa aquí es que si solo me sigues por YouTube, si no conoces nada de mí por otras redes sociales, el día que me chapan una, nos quedamos totalmente incomunicados, sin poder decirte qué es lo que pasa. Por eso mismo yo te recomiendo que me sigas en otros lugares para enterarte de todo lo que me pasa día tras día en mi vida y no quedarte completamente a oscuras. Este vídeo en cuestión que recibió un strike todavía a día de hoy sigue penalizado por YouTube y lamentablemente si este vídeo sigue penalizado no os puedo poner absolutamente nada porque obviamente YouTube me metería otro strike y adiós el canal para siempre. Aunque no lo puedo enseñar, te lo voy a explicar. Era un vídeo de 2014, de cuando tenía 15 años, de la sección de vídeos que tenía de humor en un minuto. Bueno, pues el señor YouTube decidió que este vídeo infringía las normas por acoso, intimidación y ciberbullying. Una infracción muy seria porque decirme que en un vídeo estoy incitando al acoso, al ciberbullying y a la intimidación es algo que ni mucho menos se puede decir a la ligera. Yo me revisé el vídeo, si lo hiciera al reaccionar a este vídeo en Twitch, también la propia plataforma morada me hubiera puesto una penalización, un strike y me hubiera baneado un día de la plataforma. No ha pasado absolutamente nada. Y por eso mismo decidí apelarlo. Les envío un correo a los señores de YouTube para que revisaran el vídeo personalmente y se dieran cuenta de que en ningún momento un vídeo de humor de hace 7 años infringe estas normas de la comunidad. Envío este correo y pasadas las 48 horas YouTube me envía un mensaje automático diciéndome que el strike es totalmente justo, que lo van a dejar y que sigue infringiendo estas normas de la comunidad. Yo como digo, quiero pensar que lo vio un tío a las 7 de la mañana borracho y se equivocó de botón porque una persona con un razonamiento normal no vería jamás acoso e intimidación en un vídeo de humor donde hablo de los niños rata. En la vida. Os soy sincero cuando yo os digo que yo amo subir vídeos, amo la plataforma pero me siento también solo después de tanto tiempo, 8 años subiendo vídeos al no tener a nadie cerca de YouTube que me pueda hablar y ayudar con estos problemas. Si un día me meten una penalización justa, yo soy el primero que lo entiende, me callo la boca y asumo las consecuencias. Pero otra cosa es estar solo, que nadie te ayude y sentirte completamente desprotegido ante los más de mil vídeos que he subido al canal. Porque sí, después de subir mil vídeos y ver que nada prescribe y que algo totalmente injusto puede seguir adelante como un strike a mí me da que pensar que un día mi canal de YouTube va a desaparecer y si no me seguís por el canal de Twitch que hacemos directos todos los días por Twitter o Instagram nunca sabréis que pudo pasar. El delito de acoso, también denominado stalking, es un delito creado a través de la reforma del Código Penal de 2015 se considera acoso de forma general cuando una persona acecha a otra de manera reiterada e insistente alterando gravemente el desarrollo de su vida diaria. No hace falta que explique el por qué no hay fundamentos bajo mi opinión en este strike de YouTube en esta penalización y es que realmente lo que más me molesta es el hecho de sentir que día tras día YouTube es un pozo de salseos es un pozo de críticas entre YouTubers que se hacen vídeos polémicos que mandan a sus comunidades de forma indirecta a crear batallas entre sí y todo eso en la plataforma parece que no pasa nada que nos tapamos los ojos y yo no veo nada pero por otra parte eres un YouTuber, como es mi caso, de videojuegos hemos subido Fortnite, hemos subido FIFA, Clash Royale, Brawl Stars sinceramente diría que somos una imagen muy limpia en YouTube que como mucho a veces se me escapa una palabruta eso es todo lo que llegamos a hacer aquí en el canal y aún así deciden penalizarme por un vídeo de hace 7 años sentía que tenía que explicar todo esto porque a pesar de que lo hice por otras redes sociales por aquí en YouTube, que es mi foco no había dicho nada porque no había podido porque la plataforma no me dejaba ni hacer una publicación escrita y por eso mismo sentía que tenía que hacerlo por todos aquellos que os lleváis preguntando el por qué no he subido vídeos durante esta última semana aquí tenéis la razón espero de verdad, de todo corazón que este strike se solucione porque a día de hoy sigo completamente penalizado y ojalá consigamos que alguien de YouTube pueda ver este vídeo entender mi situación y ayudarme con todas estas cosas y problemas en el futuro y ya digo, yo no me voy a quejar de problemas de que un vídeo no se publique no pasa nada así es la vida, de verdad pero obviamente si esto vuelve a pasar no será una semana sino que será más tiempo todavía y si sigue pasando terminarán cerrando mi canal creo que yo no lo quiero ni tú tampoco porque como he dicho al principio de este vídeo amo YouTube y amo la comunidad que hemos creado aquí durante los últimos 8 años si te ha gustado este vídeo y no te quieres perder nada te recomiendo suscribirte aquí al canal de YouTube que es gratis gracias amigos por escucharme hasta el final y sé que este vídeo no ha sido un vídeo de humor ni tampoco con ninguna temática gaming esta semana vendrá cargada de muchos vídeos para compensar un poquito la anterior semana que no pudimos subir ni uno no te preocupes muchas gracias por estar conmigo hasta el final por seguirme todos los días y nos vemos mañana por supuesto en un nuevo vídeo por fin aquí en el canal de YouTube un saludo y nos vemos en el próximo vídeo que de hecho te dejo dos a continuación clicando ahora mismo puedes ir directamente a cualquiera de ellos dale ya y clica en cualquiera porque todo esto termina en 3 2 1 1 2 2